¿Es lícito en alguna circunstancia asesinar a personas? Cuando se combate, muere uno o mata al otro. Matar o morir, es el concepto del guerrillero y del hombre que actúa en contra del guerrillero. Matar o morir. ¿Solo en ese caso? Solo en ese caso. Y está aquí en Chile una guerra de guerrillas. Como la guerra terminó el mismo día 11 de septiembre, porque fueron sorprendidos los marxistas en ese momento, todos los comandantes de la unidad del ejército guerrillero estaban en la embajada a mediodía ya, buscando pasaporte para irse. Luego quedaron los soldados. Y los soldados, lo único que podían hacer era guerrilla. Hicieron guerra de guerrilla. ¿En alguna circunstancia es lícita la tortura? Los norteamericanos dicen que sí. ¿Qué hizo usted? Yo digo no. ¿En ninguna? No. No. Porque a mí no me gustaría que me torturara. Luego tampoco me gustaría torturar a nadie. ¿Y hacer desaparecer un cuerpo? ¿Es mícito? Un cuerpo ridículo. Por eso es que me molesta de que los señores ministros, que me interrogan casi todos los días, inclusive procesamiento, interrogatorio, condena que se llaman, ya Dios lo olvidé ya. Les he dicho mil veces, ¿por qué no tienen a la vista el proceso cementerio general que existe? ¿Dónde están los mil individuos que fueron enterrados en los patios que les dije delante? No lo hacen. No lo hace. No.